Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien hoy con papá. Fuimos a visitarlos y les estuve cortando el cabello. Y pues ahorita nada más estamos a mí y yo solas. Uy, sí es cierto. Ya me quiere que se lo corte chiquita, pero voy a ver. Chiquita, chiquito. Entonces voy a ver eso. Y ahorita estamos comiendo un panecito, miren. Con leche y chocolate. Y a mí también, miren, una empanadita con su leche y chocolate. Y yo. Y pues a mí me decía que les compartiéramos que hoy nos tocó quedarnos solas. Porque mi marido pues anda trabajando y Milito se quedó ya con mi papá. Y vamos a cenar y nos estamos viendo mañanita. Hola chicas, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Ya vieron qué hora es por acá. Así que este, vamos despertando. Y lo que voy a hacer es que me voy a lavar la cara. Ayer nada más me desmaquillé y ya no me lave. Entonces ahorita lo voy a hacer. Voy a ocupar este... Un gel limpiador para la cara y lo voy a hacer con este cepillito. Hoy, a ver qué tal nos va. Y qué más. Y nos vamos a poner a hacer qué hacer para poder desayunar. Ayer me fui con mi papá. Según yo nada más iba un reto, pero este, ya nos fuimos tarde y les fui a cortar el cabello. Entonces este, pues ya no, ya dije, voy a regresar y lavo los trastes. Hablo bajito porque a mí está dormida todavía. Ya saben que Milito se va a quedar con mi papá. Entonces, pues vamos a este... Lavarnos la cara, cepillarnos los dientes y este... Hacemos el quehacer rápido. Voy a lavar trastes porque tengo trastes ahí. Para, pues ahorita que llegue mi marido, pues desayunar con él. Así que vamos. Y bueno, chicas, yo lo primero que voy a hacer es agarrarme mis greñas locas para que me dejen limpiarme bien la cara. Me voy a primero mojar la cara con... Ahora sí que con agua limpia. Después de lavarme los dientes. Y me voy a hacer una limpieza nada más con jabón primero. Me voy a sacar la cara y después voy a aplicar el producto que les enseñé. Y bueno, chicas, voy a ocupar este producto para limpiar mi rostro. Con poquitito producto que yo ocupe hace bastante espuma. Este producto es de Labón. Tiene tiempo que yo lo compré y ya este... Creo que, no sé, la última vez que yo recuerdo haber visto un catálogo, ya no estaba como tal esa presentación. Creo que ahora son como botecitos blancos. Y bueno, lo voy a poner en este producto... En este cepillito, perdón. En la parte roja no hizo mucha espuma y cuando cambié el cepillito se hizo bastante. Miren, la verdad es que sí noté la diferencia porque la espumita y el cepillito quedó bastante sucio, chicas. Entonces, pues, ahí por si lo quieren comprar este cepillito me costó creo que 20, 25 pesos por ahí más o menos. Ya después que terminé, pues ahora sí vamos a lavar los trastes porque, pues como ven, tengo bastantes. Y eso que ayer prácticamente no estuvimos. Pero bueno, tengo bastantes porque, pues, desayunamos, almorzamos y nos fuimos con mi papá. Y, pues, ahí ya estuvimos y llegamos y cenamos y ya no lavé trastes, ¿verdad? Por eso se me juntaron. Y bueno, mientras hice una pausa con mis trastes y me vine a poner la ropa, la lavadora, ahí le estoy poniendo bicarbonato. Este ya no es este... me parece que era oxiclina anteriormente, pero ahorita ya nada más es bicarbonato. Le voy a poner también jabón líquido. Como vieron, le puse en polvo, pero ya porque era el último que tenía. Y ahorita que se llene, le voy a poner el vinagre. Ya saben, yo empiezo por la ropa blanca y así me voy. Ropa blanca, ropa de color, ropa oscura y al último, pues, tallo calcetines y ropa interior. Y, pues, nada, chicas, hay que hacer el dúo dinámico con la lavadora. En lo que ella lava, pues, yo sigo adentro en la casa. Ahorita también me voy a poner a hacer este... a iniciar, ¿verdad? Lo de la comida. Ahí, como ven, miren, ya terminé. Ya estoy secando ahí la... el área del lavado de trastes. Y le voy a dar una limpiadita aquí porque, ¿qué creen que esta llavecita? No sé si se acuerdan o no sé si ustedes tengan una parecida. Pero tienen las dos funciones. La de aventar como tipo regadera y, pues, normal, ¿verdad? El chisguete. Bueno, no sé si se diga chisguete, pero bueno, así como... así como ese que se vea ahí, miren. No sé cómo se diga, chicas. A ver, déganme, ilústrenme ustedes con su sabiduría. Y, bueno, le voy a dar aquí una lavadita. Y yo dije, ha de tener como zarro. Y sí tenía poquito zarro, pero no, no se le quitó ya la regadera. Ya no sale así como con potencia. Tengo que estar moviendo la... el tubito del agua como para que salga fuerte. Pero, bueno, vamos a dejarlo así, chicas. Vamos a poner ahí una olla con agua. Y voy a empezar a hacer la coliflor. Ahorita lo único que voy a hacer para lavarla es ponerla así como que le caiga el agua. Y después en un traste voy a poner agua y la voy a estar sacudiendo. Le voy a poner un chorrito de vinagre. Ahí no les grabé cuando le puse el vinagre, pero le puse poquito. La enjuagué y después la volví a enjuagar. Y ahora sí, la vamos a poner en la olla con poquita sal. Aproximadamente 10 minutitos más o menos la voy a dejar. Y hay que repose tantito en lo que vamos a tender la ropa. Vamos a taparlo, chicas. Y vamos a bajar la flama para que pasen los 10 minutitos. Mientras eso pasa, yo voy a seguir con la lavada. Voy a sacar la ropa blanca o gris. La voy a poner en ese bote que ya tiene su habitel. Y voy a ir por la que me falta. Para apurarnos, ya saben, cámara rápida para que sea muchísimo más rápido. Si no, esto tardaría una eternidad yo aquí lavando. Vamos a ponerla de color. Y le voy a agregar un poquito más de jabón. Y listo, vamos a poner a lavarla. Bueno, chicas, pues seguimos lavando. Ya hice de comer porque ya vino mi esposo. Ya no les pude llevar porque ya tenía hambre y iba a salir. Miren, ya hice de comer. Hice unas pechugas con nopales y brócoli. Y ya puse la coliflor, como vieron. Ya la saqué hasta aquí. Tengo brócoli también. Ya tengo tras eso otra vez. Y pues bueno, otra vez un caos, pero ahorita lo solucionamos. Y vamos a... Seguimos lavando. Va terminando de centrifugar. Ya lavé toda la ropa. Ya saben que están los botes. Me preguntaban que por qué yo este... Si tengo una lavadora que hace todo porque este... Lavo y saco para enjuagar. Pero yo les doy como... Miren, ahí tengo mis botes. Este ya tiene la ropa de mezclilla. Este tiene calcetines y ropa interior. Y acaba de salir la de ropa de color. Y la blanca que tenía. Y me preguntaban que por qué yo hacía eso si mi lavadora hace todo. Pero la respuesta es porque gasta mucha agua. Y este... Pues ya saben. No me gusta desperdiciar el agua porque hay veces... Ahorita sí tenemos, pero hay veces que no. Y luego la lavadora siento yo, ¿verdad? Que gasta mucha agua. Entonces, pues mejor recolecto el agua. Y este... Y ya cuando termine de lavar, pues el agua la ocupo para lavar los patios. Bueno, el patio y el azotehuela. Que el azotehuela se va lavando con la centrifugada. Como ven, ahorita está este... Ahorita está mojado. Porque ha salido el agua y con esa misma pues voy a enjuagar. Así que chicas, ahorita lo que voy a hacer... A mí ya desayunó. Le di pan con leche de chocolate. Y le estoy picando papaya que quiere. Porque saben que se acostuman como a la escuela que hay este... Desayunan en casa. Y en la escuela como a las 10 más o menos hacen su colación. Entonces, ahorita estoy este... Picándole papaya. Y nosotros vamos a comer la coliflor. Le voy a poner queso. Voy a tratar de unirlas. Y le voy a poner el queso. A ver qué tal. Y bueno, en la papaya... Ah, y también hice un agua de... De piña. Que tenía todavía en el refri. Y entonces fue la que hice ahorita. Ya lavé unos tenis también. Porque ya les hacía falta. Sobre todo porque yo tengo blancos. Y la verdad es que luego me dan un buen de flojera. Pero pues ya los lavé. No quedaron blancos blancos. Pero bueno, ya. Se hizo lo que se pudo. Lave los de Mille. Lave los de Ame. Entonces ahorita a Ame le voy a dar su fruta. Y le voy a poner este que está aquí. ¡Ay! Se cayó. Es un pajarito. Así que vamos a darle su fruta. ¡Mmm! ¡Mmm! Está bien deliciosa. Y bueno, chicas. Pues ya acabó. Entonces voy a ir a centrifugar. A centrifugar. Voy a... A sacar la ropa. Y bueno, chicas. Ya terminé de lavar los trastes. Se están escurriendo. Y este... Esto lo acabo de ocupar porque acabo de hacer este arroz. Entonces lo voy a dejar aquí que se cocine. En lo que yo tiendo la ropa. Porque la ropa... Y esta es la del cesto este. Y acabo de terminar. La ropa de... Blanca. ¡Oh! No es que... Miren ya me raspe. No sé si se alcanza a ver. Ahí se ve mi pellejín. ¿Ya vieron? ¡Oh! Se me atoró la mano ahorita en el garrafón. ¡Oh! ¡No lo vio! Pero bueno. Vamos a este... A tender estos... Esta ropa. Y ahorita nos vemos ahí arriba. Pues ya terminamos de tender. Ya no barré el plato. Miren, Neneth rompió su platillo. No barré el platillo. No barré la azotea. Porque Neneth... Miren, destrozó... Miren, destrozó... Un trapito que teníamos ahí para que se echara en él. Y este... El plato. Aquí anda, miren. Entonces, vámonos chicas. Chicas, estoy tomando un descanso de unos minutitos. El calor está insoportable. Está muy fuerte. Y me estuve teniendo ahí los calcetines y como eran un montón, me dio un montón de calor. Me vine a tender la cama y eso fue... Sí les conté que vino mi marido, pero descansó un rato y dicen que están en la noche. Bueno, está trabajando todo un día. Y se queda en la noche a trabajar también. Y este... Entonces, este... Llegó, le di de almorzar. Desayunamos, almorzamos y... Este... Se fue... Se vino a dormir. Un ratito porque... Este... Creo que fue al mecánico, me parece. Ahorita a mí y yo, este... Nos faltamos de bañar. Él se bañó cuando llegó de trabajar. Entonces, este... A mí y yo, ahorita la voy a bañar. ¿Qué quieres, qué quieres, qué? La voy a bañar y... Este... Ahorita me voy a bañar yo. Sí. Ya se cocinó el arroz. En lo que yo estuve teniendo el arroz se cocinó. Y... Pero no capeo todavía la... La coliflor. Pero pues al ratito ya. Ahorita nos vamos a bañar. Ya me urge bañarme para relajarme porque tengo un calor. Yo... Ahorita tengo la luz apagada, pero estoy hasta chapeada. No se ve mucho. Bueno, sí se me cansa a ver, creo. Pero estoy chapeada y estoy así con el calor a mil. Eso que ya me puse a tomar agua. Pero pues aquí andamos, así que... Eh, nada más. Entonces, este... Voy a bañar a Melita. Me voy a bañar yo. Y yo creo que vamos a ir a ver a mi papá máscara por Milo. Entonces vamos a ir, este... Un ratito para allá. Vamos a traer a Milo. Y ya que regrese, pues ya hago las... Las, este... El capeado. Creo que es a ver. Alguien que me diga. Ya la regué. Porque esas, este... Esa coliflor para ponerle... Yo le quería poner relleno de... Quesillo. Pero yo creo que tenía que haber sido calientes. O calientitas para poderlas, este... Aplastar y que se... Unieran, digámoslo así. Como los wansontles que se pegan así. Se apretan y por como se saca el agua, pues... Se, este... Se unen. Y después, pues, se enharinaban y se capeaban. Bueno, se pasaban por el huevo y se ponían a frío. Yo creo que ya la regué. Porque ya están frías. Ahorita que las agarré, le intenté hacer. Y pues como ya escorrieron, ya no tienen agua. Entonces, si ya no me quedan, entonces lo que voy a hacer es nada más capearlas así. Pero no sé si les enrollo como que deshebro el queso y les enrollo quesillo. Y así las hago. No sé si me quede. Casi nunca hago estas cosas porque no sé. Entonces, este... Vamos a bañarnos, chicas, ya. Porque ya me está dando flojera. ¿Verdad? Ay, entonces, chicas, pues vamos a bañar a lame. Y luego me meto a bañar yo. Así que, vámonos. Bien. Hola. Hola. ¿Verdad? Y bueno chicas, ya estaba haciendo de comer Hice las de estas No me quedaron como yo quería Pero bueno hice el intento Ya al final lo que queda de huevo lo hice como Tortita, digámoslo así Y las Esta coliflor la hice chiquitita La puse queso Y luego esta Entonces pues ahí se alcanza a ver el quesito La verdad es que sale bien rico Y el queso como que se doró aquí arriba A ver, deli, deli Y este yo creo que nosotros ya nos vamos Porque ya son casi las 4 Y no he ido por milito, entonces me va a decir mi cuña ¿Qué me lo vas a dar en adopción o qué? Entonces este, no sé si bajar la ropa O esperar Me voy por mil y regreso y ya la bajo Yo creo que eso es lo que voy a hacer Así que chicas vamos Vamos por milito Déjenme pongo calcetines y ya nos vamos Ya regresamos y miren así quedaron la coliflor capeada Y el quesito está como enredado ahí entre los arbolitos Quedó de ahí, provechito Hola chicas pues hoy es otro día Y no les grabé la despedida Y ahorita estaba editando el video Entonces este, pues yo les agradezco mucho por haberme acompañado Muchas gracias por sus bonitos y maravillosos comentarios Que me dejaban en el video anterior de la monetización Bueno del cobro mejor dicho Y pues nada chicas yo les agradezco Y decretemos que a todas nos va a ir muy bien Y vamos a tener un mejor año Así que si tú estás pasando por eso de la monetización Como muchos me dejaron comentarios Pues ánimo, no decaigas Y vas a ver que lo vas a lograr Poco a poquito Yo te agradezco mucho tu compañía Y nos estamos viendo en el siguiente video Bye 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 bye